Joven, como el tiempo es corto y la batería está casi baja, la pregunta para ti. Defíneme qué es para ti una persona cristiana. ¿Qué hace una persona cristiana verdadera para ti? Una persona cristiana es vivir sanamente, ser santo como Dios y ayudar a los prójimos, amar a los prójimos. Y orar por ellos, debe ser no criticar por ellos. Y eso es lo que a uno le cansa ayudar, lo que uno pueda. Como dicen los cristianos, a veces no nos levantamos con la misma cara, como dicen, ¿verdad? Pero nosotros los mantenemos ahí y los problemas se les hace más fácil resolver, porque Dios siempre está con uno, en las buenas y en las malas. Y ser cristiano está en los caminos del Señor. No tienen una parte de allá y otra por allá. Pregunto, ser cristiano para ti, ser cristiano, ¿tienes el derecho de juzgarte, de criticarte, de humillarte, de despreciarte? No. Y sobre todo cuando estás entre ellos, sacarte el cuerpo, caminar, dejarte ignorado. ¿Eso para ti es símbolo de ser cristiano? No. ¿Un cristiano tiene ese derecho? Eso no es, primero que nada, eso no es ser cristiano. Eso es ser un juzgador, lo que esa parte le toca a Dios. Cuando llega el hueso final, él va a juzgar lo good and the bad. So, esa gente que le gustan criticar, porque hay también que no son cristianos, critican también. Le gustan juzgar y no se miran la paz del ojo de ellos. Una pregunta bien fuerte, porque me pasó a mí. ¿Y qué tú crees de ese cristiano que está hablando de Dios en su página de Facebook y le dice a otra persona ridícula, mátate, mátate, muérete, guíndate, ojalá te maten, ojalá te pase un cabrón por encima? O esa persona, nada más con decir, mátate. O sea, eso es fuerte, eso es fuerte, esa palabra. ¿Es un comentario que te dijeron a ti? Es un comentario a mí y a muchos que ha visto, y sobre todo a mí también. Pero yo digo... Pero es una persona que tú ves sus Facebooks y está diciendo cosas de Dios y dice que es cristiano. Ah, no, no. ¿Crees que tenga esas personas el derecho de decir, yo soy cristiano? Y menos ponerse a escribir en su Facebook, darse la ínfula de ser un cristiano y merecer que Dios vea eso. Si Dios no te va... ¿Dónde? Dios a ti no te está... Dios a ti no te está aplaudiendo que tú digas que te mate una persona. No. ¿Dónde tú te sacas, cristianito, que dices esas estupideces, que eres cristiano? Discúlpame que hable así, con el respeto a los cristianos que de verdad todavía existen y que son buenos de verdad. Buenos, pero no perfectos, aclarados. Igual como los mundanos, que hay buena gente también. Sí, porque los mundanos también hay personas buenas. La única diferencia... Que tampoco son perfectas. La única diferencia, cuando te llega el juicio, son los que más te salvo son los que se traen a su alma. Los demás se pierden. Esa es la tristeza. Hay que ser realista, ¿verdad? Pero ese cristiano que tú hablas, supuestamente, que yo lo bendiga, hermano en Cristo, pero tú estás mal. Busca de Dios de nuevo y pidele a Dios perdón y no critiques a esta muchacha o a cualquiera. Este es un ser humano. Si ves algo imperfecto de ella, debes tú llorar y mandarle saludos y mandarle mensajes cristianos, ¿verdad? Positivos. Nos mandarle cosas desvulgadas que, lo que tú dijiste, es más peor que un mundano. Yo creo que ni un mundano habla así como tú. No, los hay, los hay. Sí, 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 pero un cristiano debe decir eso. Pero un cristiano se ve... Yo considero que una persona que te desea la muerte no es un cristiano. No, no. Es más, vamos a hablarlo para cambiar el tema del cristianismo. No tiene a Dios en el corazón. También se ve personas que dicen que están bien con Dios porque han ayudado a un hijo, han criado un hermano, un primo, un sobrino, y ya porque lo crió y le enseñó buenas enseñanzas, ya está, ¿cómo dice? Ganada la gloria de Dios. Pero en el fondo le desean la muerte a otra persona. ¿Crees que esa persona, porque haya hecho todo eso, ya está salvo? No. No. No, tú puedes darle amor a una persona, criarla, quererla y amarla, pero si le estás deseando a otra persona, ojalá que se muera, ojalá que se muera, por lo que sea, ya con eso está faltándole a Dios también, o sea, dime tú y analízate. La persona verdadera aprende a perdonar, da oportunidad. Y no es gestarle, no es gestarle el veneno a la persona, como que ponerle a ella el papel de mala, con una nabuela. Exacto. Yo, yo soy imperfecta, pero no soy un monstruo. Uno comete el fobre, y uno prende nuestro fobre, y ayuda a otro, no hace lo mismo. Depende de la situación en la que tenga la persona. Exacto. No tenemos derecho de sembrar veneno y odio, aunque la persona haya tenido sus defectos. Exacto. Coño, busquen las virtudes, porque algo de, una virtud, aunque sea la más pequeña, la tienen que tener. Y es muy triste que estas personas, porque hicieron algo bien, pero ya con decirle otra cosa mal, no están cumpliendo con ser completamente personas de corazón bueno. No, 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 estamos viviendo el tiempo malo, y es triste que tuviera gente que actúan. Y yo pensaba con lo que pasó con el huracán, yo me acuerdo. Que iban a cambiarnos, estamos peor. Solamente estuvieron, dos, tres, cuando no había luz, había unión, humano. Y volvió la luz, ya la gente está como normal. Exactamente. Y, bueno, yo realmente no quiero hablar más del tema. Y, 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 y esa persona que, que, que se siembra, odio, eso mismo va a cosechar. O sea, la persona, la persona, la, y no, no reímos, pero no nos reímos de maldad, sino nos sorprendemos, porque la persona que dice que está bien con Dios, no puede odiar. Tiene que saber perdonar, no puede tener el rincón en tu corazón. Y si tú le siembres rincón a un ser querido, para que sienta mal la cosa por el otro ser querido, tampoco te está ganando la gloria de Dios, porque eso no está bien, eso está mal. Y otra cosita que voy a hablar de, sobre los homosexuales, lesbians, que, que mucha gente lo miran a ellos como fueran del planeta, que se yo. Yo sé que uno no, yo no estoy acuerdo con ese mundo, pero yo respeto a ellos, porque yo tengo amistad de, de ese mundo. Porque uno los ama a ellos, pero no ama el pecado, porque Dios los ama igual, pero no ama el pecado. Esta es la diferencia. Uno los respeta a ellos, cuando llega el tiempo, Dios los juzga, no los otros. Pero, mientras tanto están en la tierra, uno los respeta a ellos. Y ellos los respeta a uno. Ya te joven, el tema ha sido bueno. Esperemos sus comentarios, me gustaría saber qué opinan. En todo, queremos saber. Quería decir otra cosa, yo tuve una gelación por 17 años, que nada más sabe quién es, la madre de mis hijos. Tengo cuatro hijos y tres hembras y un varón. Y una de ellas va a tener un beijo y pro. Yo no critico a nadie, porque yo tengo mis hijos y yo no quiero mis hijos. Que si uno de ellos pasaba por lo mismo, que quieren estar en ese mundo, yo no los voy a criticar. Pero los voy a tratar de, oro por Dios, pido a Dios, que busquen el camino del Señor. Y le deseo para todos los papás y mamás, todos los que están criando hijos, los padrinos, toda esa gente. Así que, amar, ¿cómo dice? Amar, perdonar es importante. No juzguemos y sobre todo, sobre todo, sobre todo, no inculquemos odio, no guardemos rincón y tratemos de sobrellevarnos. Ahora, recuérdate que esto, la vida lo castiga. Lo que tú criticas... Es pequeño, pero esciende como un bosque completo. Lo digo por experiencia. Amén. Lo que tú criticas del prójimo tuyo, los malos deseos, o se te duplican a ti, a los tuyos, para que tengas que aprender a cerrar la lengua. Los huesos se secan, como dice la Biblia. El odio construye, se cambia la persona, se pone un margado y todo. Y uno con amor se pone dulzura. Y eso lo ve el prójimo, porque a mí me lo han dicho, cuando yo estoy con gente, viste, tú te ves diferente. Y yo, no soy yo el dios que me quiera así. Y como quiere yo ver así, me conoce, pero que uno está más, ¿verdad?, más diferente. Pero siempre soy Robert. El New Yorkino, New Yorkican, English. Bueno, gente, no tenemos la que decir. Y esta persona que está aquí es un buen ser humano. Tengo mis defectos. Es que ella hace su locura. Tengo mis defectos. Hay que estar en los zapatos de ella, y estar en su casita, en el gatito, y verás cómo disfruta. Estoy muy fastidiosa. A veces me salto, me sobrepaso. No niego que en algún momento he ofendido, porque lo tengo que aceptar. No niego que he sufrido. Sé que en algún momento me he equivocado. He sufrido demasiado. Quizás en alguna vez en la vida he tenido la culpa de parte de mis errores, porque no los quito. Pero eso no me hace a mí ser tampoco lo peor del mundo, para que me...